¿Qué me puedo tomar para dormir mejor? En este video te voy a decir los 5 grupos de medicamentos más comunes que se utilizan para el insomnio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues yo aquí encantada el día de hoy de estar con ustedes. Entonces, hoy sí vamos a hablar acerca de medicamentos, que la verdad es que me sale mi vena psiquiátrica. Me encanta hablar de medicamentos de alguna manera. Para los que se hayan perdido el video de la semana pasada, justamente en este video yo les hablaba acerca de las 4 claves más importantes para poder combatir el insomnio. Y ahí no les hable de ningún medicamento. Los que tengan insomnio y hayan venido a este video y digan, Fanny, dime qué medicina, por favor también vean el otro video. Si no hacen las otras cosas y solamente se quieren tomar el chocho, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Pero creo que también es importante que vamos a ver que va a haber una serie de situaciones en que a veces el insomnio es complicado. O sea que no va a ser tan fácil solamente con las medidas de higiene del sueño. Bueno, que a lo mejor es secundario a otras patologías, que a lo mejor yo tengo ansiedad, tengo depresión, tengo trastorno bipolar, etc. Y que eso puede provocar que por eso no estoy durmiendo adecuadamente y voy a requerir de un medicamento. Entonces, vamos a ver que sí existen muchos medicamentos que se pueden utilizar para tratar el insomnio. El día de hoy les voy a hablar de los 5 grupos que más son recomendados por parte de la FDA. Creo que eso, saben que literalmente en Estados Unidos son muy ordenados para poder decir qué sí se puede utilizar, qué no se puede utilizar. Entonces, creo que nos podemos basar encantadísimos de la vida en ello. Y les voy a explicar qué pros y qué contras podría traer cualquiera de estos medicamentos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. El primero y uno de los más comunes son justamente los medicamentos análogos de las benzodiazepinas. También se les han llegado a llamar benzodiazepinas sintéticas de muchísimas maneras. Realmente este grupo de medicamentos no son como tal una benzodiazepina, pero sí son medicamentos que actúan sobre el neurotransmisor GAF, que es el que justamente tiene función las benzodiazepinas. La forma en la que actúan es de una manera diferente. Cuando se iniciaron, pues justamente se pensaron como un tratamiento para el insomnio. Y en general, pues están en primer lugar que se los platico porque este grupo de medicamentos se dice que pueden ayudar a regular el sueño de una manera mucho más fácil y efectiva que una benzodiazepina. El más común de estos medicamentos es el solpidem. El solpidem no es una benzodiazepina, es una benzodiazepina sintética o una análoga de las benzodiazepinas. Y este medicamento también es adictivo, hay que tomarlo en cuenta porque a veces dicen, no, pues es que yo no me estoy tomando una benzodiazepina, entonces no es adictiva. Sí, sí puede tener un componente adictivo, tampoco está indicado por utilizarlo a largo plazo. Pero lo que sí es muy interesante por parte del solpidem es que se han hecho muchas presentaciones justamente para el insomnio. Entonces vamos a encontrar de algunos laboratorios que hay presentaciones de microdosis, algunos medicamentos que se pueden tomar de manera sublingual, o algunos hasta como en sprays orales en la boca que permiten la absorción, que se absorban de manera rápida, que la persona pueda empezar a dormir y que además esto no le cause problemas gastrointestinales. Entonces este uso del solpidem es lo que hace que sea muy útil para el insomnio. Y bueno, si hablamos de los tratamientos farmacológicos para el insomnio, el solpidem suele ser uno de los consentidos porque va a tener un buen efecto, actúa rápido, permite que la gente pueda dormir de una manera adecuada y se tienen muchas presentaciones y formas en que puede tomarse en diferentes dosis para evitar que la gente se sienta con exceso de sueño o también, por supuesto, de manera controlada para evitar que después tenga una dependencia este medicamento. Así es que el solpidem es muy común que se utilice en el insomnio. Segundo grupo, los antihistamínicos. Hemos platicado para los que de repente digan, ¿qué es un antihistamínico? Bueno, justamente son medicamentos que se utilizaron para evitar las alergias. Y lo que encontraron cuando hicieron estos medicamentos es que, ¿qué creen? Daban mucho sueño. Los antihistamínicos en general dan sueño, curiosamente los alergólogos, por ejemplo, siempre buscan los antihistamínicos que den menos sueño porque ellos no quieren que la gente se duerma, ¿no? Quieren que la gente ya no le pique la piel, que se les quiten las ronchas, que se les inflame, etc. Entonces, o sea, lo que se busca es diferente. Pero, por ejemplo, se ha visto que la difenidramina y la hidroxicina son de los antihistamínicos que dan más sueñito y que, curiosamente, por eso los psiquiatras los llegamos a utilizar como un inductor del sueño. ¿De acuerdo? Algo positivo que tienen los antihistamínicos es que no son adictivos, ¿no? O sea, estos medicamentos no te vas a hacer adicto a la hidroxicina. El único detalle es que no son efectivos en absolutamente todos los pacientes y si fuera un insomnio que está más relacionado con cuestiones de ansiedad, va a ser importante que, por ejemplo, la persona tome otro tratamiento, un antidepresivo, algún otro fármaco que ayude justamente sobre la ansiedad y no solamente el antihistamínicos, porque la verdad es que el antihistamínicos, estamos hablando de la difenidramina, la hidroxicina, etc., no va a actuar para, a lo mejor, contrarrestar una crisis de pánico o algún otro síntoma. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, pero los antihistamínicos también son fármacos que se pueden utilizar en estos casos. El tercer grupo, los antidepresivos. Sí, ya saben que los antidepresivos son de mis favoritos. Pues les he dicho muchas veces que los antidepresivos en general no son para dormir y los sostengo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos se van a tomar durante el día. ¿Pero qué creen? Que existen algunos que sí se ha visto que tienen un efecto sobre el insomnio y que al contrario se deben de tomar en la noche porque ayudan a dormir. Y esos son los que les menciono aquí, por ejemplo, medicamentos como la mirtazapina, la trazodona y también la mitriptilina. La mitriptilina también se puede tomar en el día, pero en muchas ocasiones en la noche. En especial la trazodona, en México a veces no se utiliza tanto, pero yo he visto que en países como en Estados Unidos es muy, muy, muy frecuente que se llegue a utilizar como un tratamiento para el insomnio. Las personas pueden dormir mejor, además de que puede ayudar a mejorar su estado de ánimo, entonces puede ser una muy buena opción. La mirtazapina se utiliza mucho más aquí en México. La verdad es que se utiliza, por ejemplo, hasta en abuelitos, ¿no? Que no pueden dormir bien, que no comen bien, etcétera. También en personas jóvenes. El detalle que tiene ahí la mirtazapina, mis queridos amigos, es que la verdad sí aumenta mucho el apetito. Entonces no va a ser raro que las personas que toman mirtazapina suban de peso. Por ahí tengo un video específico sobre mirtazapina. Si tienen duditas, échenle un ojito. Pero la verdad es que ayuda muchísimo para el sueño. Permite que podamos dormir mejor. La mitriptilina también es una excelente opción en los casos de insomnio. El detalle que no me gusta tanto de la mitriptilina es que pertenece a los antidepresivos tricíclicos, que por algo casi ya no se utilizan justamente por los efectos adversos. Ahí siempre hay que tener cuidado. Por ejemplo, si nosotros tenemos alguna otra enfermedad, en especial algún problema cardíaco, porque la mitriptilina es un medicamento que está contraindicado en ciertas situaciones. Aún así, los tres antidepresivos, mirtazapina, trazodona y amitriptilina, pueden ser excelentes para el insomnio. Cuarto grupo, las benzodiazepinas. Y sí, mis queridísimos amigos, pues ya que les hablé, que los antihistamínicos, que bla, 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 vamos a hablar de otros. Pero vamos a ser muy honestos. Entonces, hoy en día, ¿cuál es el grupo de medicamentos que más se utilizan para el insomnio? Las benzodiazepinas, ¿no? Existen muchísimas benzodiazepinas. También algunas se utilizan más en otros lugares del mundo. Pero en general, medicamentos como en cronacepam, bromacepam, alplazolam, etcétera, son medicamentos que se utilizan para el insomnio. Pero funcionan, sí funcionan, en cuando, cuando se hacen comparaciones, por ejemplo, con medidas de higiene del sueño, con placebo, con otros medicamentos. Regularmente, las benzodiazepinas hacen que la gente duerma durante más tiempo, que tengan una sensación, pues, más de descansar, literalmente. Aunque, eso no significa que digas, no, pues ya resolvimos el problema del insomnio. No, la realidad no es esa. Las benzodiazepinas también pueden tener sus efectos adversos. Hay personas a las que les pueden causar sedación. Por ejemplo, los adultos mayores pueden ser peligrosas, podrían tener riesgo de caídas. O sea, pueden tener sus detalles. Y, aparte de eso, pues, causan adicción y dependencia, ¿no? Son un tipo de medicamentos que son controlados, que siempre deben de ser prescritos por un psiquiatra. Y que, además de esto, pues, sí se ha visto que cambian la arquitectura del sueño. Es decir, que tú te tomes un clonazepam o cualquier otra benzodiazepina, vas a dormir mejor, vas a descansar, pero de alguna manera sí se van a alterar tus ciclos circadianos, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que se tome como un medicamento pasajero si se está utilizando como un tratamiento para el insomnio, para que cuando las cosas estén mejor, cuando a lo mejor se mejoren otras condiciones que no estaban favoreciendo el sueño, se pueda suspender, ¿de acuerdo? Las benzodiazepinas son muy útiles para poder dormir. Ya los mencionamos, clonazepam, bromazepam, lorazepam, alprasolam, etc. Existen muchas con diferentes características. Todas podrían ser útiles para el insomnio, dependiendo específicamente qué persona podría requerir y qué dosis más específica. Pero lo que es un hecho es que ninguna de ellas es recomendable que se tomen a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces eso, tómalo muy en cuenta. Y el quinto grupo. Fíjense, los grupos anteriores son los grupos que a mí me encantan. Y este quinto grupo es de los grupos que a ustedes les encanta. Que justamente son estos suplementos, ¿no? Aquí, bueno, la FDA recomienda dos, ¿no? Eso está padrísimo. Uno es la melatonina, de la que hemos platicado mucho acerca de ella. La verdad es que la melatonina hoy en día se puede tomar de manera sintética. Es una hormona que nosotros producimos de manera natural con las regulaciones de obscuridad y luz. Pero si la tomamos, bueno, vamos a llamar de manera extra, sí puede ayudarnos a regular nuestros ciclos del sueño, ¿no? Ahora, algún detalle o algo que tienes que tomar en cuenta con la melatonina es que va a ser más útil principalmente cuando las personas tienen problemas por alteraciones en los ciclos circadianos, ¿no? Si estás teniendo un insomnio que sea secundario a otra cosa, a otra patología, probablemente la melatonina no sea suficiente. Porque no es que solamente se están desregulando tus ciclos del sueño, sino que hay otras cosas que los están alterando. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Aún así, cuando es secundario solamente alteración de ciclos circadianos, la melatonina es excelente. Y, por otro lado, en cuanto a estos suplementos o estas plantitas, miren, les traigo una plantita el día de hoy. La valeriana, ¿no? O sea, se ha comprobado que la valeriana sí puede considerarse como un inductor del sueño, puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, a que puedas dormir mejor. Yo, en esos casos, no recomiendo que te tomes como tal el té de valeriana porque el detalle que tienen los tés es que no sabes cuánto te estás tomando, en qué concentración lo estás haciendo, etc. Entonces, hoy en día existen como tal cápsulas de valeriana que se pueden llegar a utilizar en estos casos. Recuerda, una vez más, el único detalle. La valeriana no es un tratamiento para la ansiedad o para la depresión. Solamente se podría considerar un inductor del sueño. Entonces, una vez más, hoy, si estás siendo secundario o otra cosa, podría verse corto en el tratamiento. Si estás tomando, a lo mejor, un antidepresivo, una vez, o de acepina u otra cosa, no te tomes la valeriana aparte. O sea, porque hay gente que dice, no, pues a mí ya me dieron clonazepam y aparte citalopral y me voy a echar mi valeriana. No hagas eso porque recuerda que si tú combinas la valeriana o cualquier otra plantita junto con otros medicamentos, eso podría causar interacciones, te podría causar más sueño, más somnolencia y salió contraproducente. Entonces, la valeriana se podría considerar como un auxiliar para el insomnio, el insomnio primario, en personas que no lo tienen de manera crónica y ahí sí se ha visto que es efectiva. Y bueno, amigos, hay un sexto grupo que ya no se los había mencionado, pero que la verdad es que los psiquiatras lo llegamos a utilizar mucho. No es de los que venían publicados justamente por parte de la FDA, pero que son una realidad, que es justamente el uso de los antipsicóticos. Los antipsicóticos no son creados ni fueron creados para el insomnio y creo que justamente por eso es que no los mencionan tanto, pero sí se ha visto que por consecuencia o como un efecto adverso son medicamentos que pueden causar sueño. Entonces, medicamentos como la olanzapina, la ketiapina, la risperidona, vamos a ver que hay personas que les da sueño y frecuentemente me escriben y me dicen ¡Ay, Fanny, es que fíjate que me mandaron la olanzapina para dormir! O sea, algo muy claro. Los antipsicóticos, fíjense, por eso la FDA ni siquiera los mete en esta lista. No son medicamentos que hayan sido creados para dormir, no son un tratamiento para el insomnio, pero ahí viene lo interesante. En ocasiones nos los pueden recetar, a lo mejor por una situación de depresión, de ansiedad, de psicosis, muchas otras causas y si nosotros aparte tenemos problemas para dormir, pueden ayudarnos para dormir, así como de ayudita, como de repechaje, pero realmente alguien que tuviera insomnio primario, pues no le vas a mandar ketiapina o olanzapina. Entonces eso tómenlo muy en cuenta, tampoco les tengan temor ni mucho menos, sino que hay que aclarar eso y también puede ser una buena opción para el insomnio, pero de manera secundaria. Vale amigos, bueno pues el día de hoy les he traído este grupo de medicamentos, aquí en la descripción del video les voy a dejar los links de varios de los videos que tengo justamente de los medicamentos que mencioné aquí en el video, por si ustedes tienen dudas o quieren saber más al respecto sobre ellos. Por supuesto les pido que también me dejen en los comentarios qué otras sugerencias tienen para poder hablar aquí en el canal, yo encantadísima. Y por supuesto les mando todos mis saludos, recuerden suscribirse al canal de Fanny Psiquiatra, me pueden encontrar en todas las redes sociales y por supuesto para los amigos de YouTube, no olviden darle clic en la campanita para que siempre tengan una notificación cuando llega un nuevo video. Les mando muchos besos, muchos saludos y por supuesto yo soy Fanny Psiquiatra y nos vemos en el próximo.